¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, más o menos he investigado para qué son estas habilidades, tanto esta como la que no está, bueno, el propio arma, que está equipada a Sora, ¿vale? Y, bueno, esto de maestro de combos quiere decir que Sora podrá ejecutar golpes finales, aunque no haya nadie en pantalla, aunque no haya enemigos. Vamos a ver, vamos a lanzar una pantalla más, vale, bueno. No es una habilidad, digamos, tampoco muy efectiva, ¿no? Porque, sinceramente, no es que sea aquí la hostia, porque no lo es. Simplemente vais a ver que... A ver, si los enemigos nos dejan... Vamos a ver. Bueno, ahí estamos, venga, lo matamos a todos. Vaya puta locura, tío. Joder, es que no ve así, parece. Dios mío. Aquí experiencia, vamos, se reúne muchísimo en poco tiempo. Bueno, por fin. Ah, no. Siguen más. Venga ya, tío. Venga, deja de salir, por Dios. No me atosiguéis más. Vale, ya está. Muy bien, bueno. Si atacamos aunque no haya nadie, vais a ver que Sora puede ejecutar. Vale, como veis, golpes finales. Vale, cosa que si quitamos esta habilidad... Vais a ver que solamente da un golpe y aunque pulsemos más veces la X, pues no hace nada más, ¿vale? Con lo cual, bueno, no es una habilidad que sea tampoco muy efectiva, ¿no? Simplemente para cuando no estemos, bueno, digamos, muy cerca del enemigo, pues es posible que esta habilidad surta algún efecto, ¿no? Pero aunque esté activada, pues tampoco es de gran utilidad que, digamos, tanto por aire, como veis, también se pueden ejecutar golpes letales todo el rato. Tanto por tierra, ¿vale? Y de hecho, si metemos más combos... Vamos a ver, vamos a quitar esto y esta, por ejemplo. Vale. Vamos a ver que Sora, pues, ejecuta aquí todos los combos hasta que sale el golpe final, ¿vale? Aquí veis. Así que... Todo esto, chicos, esta habilidad. Vamos a dejarla puesta ya que está. Y vamos a poner, a ver... Bueno, esto de los combos también, venga. Vamos a poner los combos. Vamos a quitar, a ver que podemos quitar. Extra invocar, vale. Y metemos esto. Muy bien, bueno, más cosas. Ahora pasamos a esta habilidad. Habilidad, luz y oscuridad. Bueno, esta habilidad también es exclusiva. Tanto el arma como, bueno, la habilidad, evidentemente. Si no me equivoco, solamente se puede conseguir de este arma, ¿vale? Y, bueno, esta habilidad va a venir muy bien exclusivamente para este capítulo, además. Porque vamos a intentar sacar la forma final. Y, bueno, pues, esta habilidad nos ofrece la posibilidad de que dicha forma salga mucho antes. Chicos, la forma final, ¿vale? No obstante, también hay más posibilidades de que la antiforma salga. Con lo cual esto ya, pues, es un poco una pega, ¿no? Porque, bueno, sale más veces la antiforma, ¿vale? Pero una contra, pues, es esto. Y la, digamos, la noticia buena, pues, es que la forma final sale antes, chicos, ¿vale? No tienes que estar aquí, bueno, mucho tiempo para conseguir esta forma. Que, por cierto, ya sabéis, os dije que tras matar a Roxas en esta remix, la versión original, pues, al matar al tipo que sale también aquí. Pues, ya está disponible para conseguir esta forma, chicos, la forma final, ¿vale? No sé si tiene que conseguir aquí, no obstante, si queréis ir a otro sitio para sacarla, pues, haya vosotros, ¿no? Pero, el caso es que ya está disponible. ¿De acuerdo? Tiene que haber un camino en algún lugar. Tiene que haber un camino en algún lugar. No, Zora está en peligro porque de mí. De esta forma. ¿Quién crees en ti mismo? ¡Vamos, ¡vamos! Tiene que haber un camino en algún lugar. Kairi, estamos casi ahí. Vaya, bueno, otra escena a las cuales importantes, referente a la historia, pues exclusiva de este remix, tampoco me suena a mi que este, esta secuencia estuviera en la versión de Bleedos. Bueno, lo que no sé ya, bueno, si habrá más secuencias, esto ya lo veremos cuando hagamos esta parte, chicos, cuando avancemos más, más para allá. Bueno, tenemos un mapa y tenemos un Orizal Kun más, y tenemos un Moguri, vamos a hacerle una visitilla porque tenemos unas cuantas cosas. Y el, bueno, parece que también, Bastón Sabio y Custodio, para Donald Goofy. Vale, bueno, el platino en este sobra, así que lo compramos, venga. Vamos a ver. Esto es para Donald, Bastón Sabio. Le da un punto más de magia. Vale, lo equipamos. Aunque, bueno, no le da habilidad, ¿verdad? No le ofrece habilidad. En la que estaba equipada sí le daba. Bueno, no pasa nada. A ver. Para Goofy. Esto, Custodio. Fuerza 7. Fuerza 7. Y este disco, disco Akásico, también le da la misma fuerza. 7 puntos, aunque de igual forma no le da ninguna habilidad. Y el disco este sí, pues por tanto vamos a equipar este, venga. Vale. Más cosas. A ver, acordaros, tenemos una receta, chicos. No sé si más de una, pero la última, pues ya la cogimos. La receta definitiva, la cual ahora vais a ver que, pues, podemos sacar. Bueno, no sacar, porque no tenemos los materiales suficientes, pero... Ya por fin está, para desbloquear este arma. Armar tema, chicos. Vale, vais a ver que necesitamos, entre otras cosas, pues, Orichalcum más. Orichalcum, cristal de Mitrilo y demás. Como ya lo dije, una vez más vuelvo a comentarlo, chicos, que esto es importante. Bueno, digamos que en todo el juego hay solamente 7 Orichalcum más. Como veis aquí, bueno, nos pide 13. Esto no os asustéis, porque no es más, ¿vale? Tenemos que, al hacer la receta, tenemos que meter un cristal de poder, si no me equivoco, para reducir los materiales a la mitad, ¿vale? De ese modo, pues, se quedarían 7 Orichalcum más, que son justamente los que están en todo el juego, ¿vale? No hay más, solamente hay 7, ¿vale? Con lo cual ya, pues, se podría crear al tener todos los materiales, ¿vale? Y no solamente está el arma final de Sora, sino también el de Donald y Goofy. Viva el rey y viva la reina. Bueno, pues ya se consiguiera. Muy bien. ¿Qué tenemos? Amuleto lunar. No. ¿Elixir? Sí. Lo sacamos. Venga. ¿Qué tenemos? Hostia puta, todos los que hay para crear, tío. Joder. Vaya, vaya, tenemos bastantes cosas para crear. A ver, vamos a empezar por esto, venga. Anillo maestro. No se puede, ¿por qué no se puede? A ver. Ah, vale, hace falta sí o sí meter una piedra serena. Para fabricar este material. Vale, pues. Venga. Ahora sí. Muy bien, aumenta los pH máximos en forma extraordinaria. Ya tenemos uno, si no me equivoco, pero bueno, uno más. Mejor. ¿Qué más? Anillo orichalcum. Anillo de mitrilo. Vamos a ver. Ahora. Aumenta el poder de la magia y en forma notable los pH máximos. Muy bien, otro más. Y ya estas armaduras prácticamente están ya obsoletas porque no ofrecen mucha defensa referente a lo que estamos equipando. Chicos, vale, de hecho nos baja la defensa y nos baja, bueno, el porcentaje de los elementos. Así que vamos a intentar sacar, sí, esto que nos da bastantes puntos de experiencia para el Moguri. El impulso hábil. Vale. Y así ya lo aumentamos al nivel 7. Moguri maestro. El nivel del Moguri aumentado. Los materiales de las recetas se arrucen a la mitad, tipo A. Vale, muy bien. Bueno. Vale, pues esta visita queda ya concluida. Muy bien. Vámonos ahora, en lugar de continuar, chicos, vamos a intentar sacar la forma final en otra parte, ¿vale? Vamos a dar más posibilidad aún de sacar esta forma. ¿Cómo? Pues vamos a ir al Coliseo con las copas. Vale, ya que así, bueno, digamos, la barra de fusión, pues, bueno, digamos, se rellene mucho antes con las copas, ¿vale? Aquí también se puede hacer, pero bueno, rellenar la barra de fusión, pues cuesta bastante, bastante más. Así que, como esto es, digamos, forma gratuita en cada copa, pues quizás haya aún más posibilidades de que nos aparezca. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a revisar que esta habilidad esté activa, ¿vale? Aunque vosotros, bueno, los que estéis en versión original, chicos, play 2, no os preocupéis, ¿vale? Esta habilidad no existe en tal versión, pero no os preocupéis porque de igual forma la podéis sacar, ¿vale? Igual, bueno, tardáis un poco más, pero más tarde, más temprano, pues la sacaréis, ¿vale? Así que tened paciencia y vamos a ello. Vamos a participar, por ejemplo, que se pueda utilizar, evidentemente, la fusión, porque aquí había reglas en copas que nos impedía... A ver. Esta, por ejemplo, no se puede usar fusión. En esta sí, vale, pues venga. Ah, por esta. Vamos a ver. Lo que tarda en salir. Tanto la antiforma como la forma final. Vamos a ver. ¿Cuál sale? La antiforma. Vale, no he habido suerte. Bueno. No os preocupéis. Ahora creo que en la ronda 2 se puede otra vez fusionar, ¿verdad? Sí. Ah, no. Bueno. Pues la barra de fusión, como veis, sube bastante, pero bastante rápido, así que... Eso sí, procurar que, bueno, la barra de fusión esté al tope, ¿vale? Al 5, en este caso. Así hay más posibilidades aún de que aparezca. Chicos. Ahora. Vamos a ver. Forma maestra. Antiforma otra vez ha salido. Nada. Bueno. Pues así hasta que salga, chicos. Sabes lo que tarda en salir. La forma final. Vamos allá. Si no nos matan antes. Vamos ahora. Venga. Otra vez. Nada, hay que tener paciencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Al final ganamos la copa y todo. A lo tonto. Antes de que salga la forma. La forma final. Vamos a ver. Ahí está. Aquí la tenemos, chicos. Esta es. Ha salido. Vale. Muy pronto, como veis. Tampoco me estará mucho. Así que ya tenemos la potentísima forma final, chicos. Y la más útil. Bueno. Ahora vamos a revisar las condiciones, qué habilidades tiene y demás. Vamos a salir, de hecho, de aquí, del torneo. Porque ya, si no me equivoco, queda ya, bueno, digamos, incluida en el menú de formas. Vamos a ver. Veamos. Sí. Condición, forma final. Bueno. Aquí la tenemos. Fuerza, 48. Magia, 40. Defensa, 44. Aparentemente, bueno, las estadísticas no es que suena mucho, realmente, pero lo que más se va a notar es la forma de actuar que tiene Sora con esta forma. Vais a ver que es brutal. O sea, es brutal. Es una forma, vamos, súper épica. Vamos a ver. Gasta 5 puntos de fusión, vale, 5 indicadores, pero... Inclusive, si gasta más es que merece la pena porque vais a ver que, bueno, es que actúa de una forma increíble. Los ataques que tiene se ejecutan, vamos, como un rayo. Aquí lo veis, chicos. Es la forma más útil. Nos va a salvar de muchas a partir de ahora. Así que vamos a revisar las habilidades, a ver. Todas las habilidades que, bueno, tengas hora, pues pasan también a la forma final, chicos, vale. Si quitamos, no sé, combo más uno, pues también se quita para... No solamente para esta forma, sino para todas las demás. Forma maestra, forma sabia y forma... Forma final, chicos. Y forma valiente, vale, así que... Bueno, ¿qué tenemos? A ver. Arcano final, arte definitivo, asalto automático, crimen y castigo, acción móvil, planeador, estabilidades de desarrollo para Sora, vale. Con esta habilidad podemos, digamos, planear en el aire. Algo muy útil, sin duda, también. Así que, pues, hasta aquí... Hasta aquí todo esto, chicos. Ya prácticamente todas las que están... Las de apoyo de la forma final son prácticamente las que tienes hora puestas. De hecho, vamos a cambiarle el arma, un momento. Que se equipa automáticamente con esta. Vamos a quitarla, vamos a ponerle otra. Vamos a ver, vamos a ponerle... Letal más, vale, para que los ataques... Bueno, se repita más veces. Los ataques finales. Vale, a ver. Brutal. Brutal, Sora. Madre mía, tío. Bueno. A ver, el tema de las magias también me... Bueno, me gustaba bastante, ¿no? Porque Sora se movía muy rápido aún lanzando magias. Si lanzamos, por ejemplo, esta... Vais a ver que se mueve bastante, pero bastante rápido al lanzar magias. Chicos, así que... Bueno. Pues, hasta aquí el capítulo. Vamos a avanzar. Vamos a dejarlo en el mundo inexistente. Vamos otra vez al mapa de los mundos. Y vamos a dejarlo... Justamente para continuar en el siguiente episodio. Chicos. Vale, aquí. Bueno. Pues, si os ha gustado todo este capítulo, chicos. Espero que os haya servido de ayuda para conseguir la forma final. Tanto en esta versión, en este remix, como en la versión original. Que, bueno, se sacaba prácticamente igual. Vamos a guardar. Aquí. Venga. Así que, un saludo para todos. Como siempre, gracias a los que me seguís, chicos y chicas. Dadle like. Y hasta la próxima. Amén. Amén.